Ha sido un fin de semana muy positivo desde el punto de vista turístico. Hemos conocido que las cifras durante todo el fin de semana rondan el 90-95% de la ocupación hotelera y en cuanto a nuestra oferta de centros de interpretación, museos y yacimientos de Cartagena-Porto de Culturas, hemos recuperado el 70% del turismo que teníamos previo a la crisis sanitaria. Por tanto, estamos ya en un índice de recuperación y unas cifras aproximadas de 6.000 visitantes durante este puente a cualquiera de los museos, yacimientos y centros de interpretación de Cartagena-Porto de Culturas. Esto es gracias al trabajo que se estaba realizando previamente para que nuestro destino sea un destino seguro, para que las instalaciones generen esa confianza en los turistas, por supuesto también a las buenas perspectivas de que no solamente nos visiten turistas de proximidad de nuestra región y turistas nacionales, sino también la llegada de cruceros con buenas cifras también para el próximo mes, para este mes de noviembre y creo que ya estamos en la senda de la recuperación, si no ocurre ningún incidente ni nada que no podamos controlar, yo creo que estamos volviendo a la certidumbre, a la estabilidad y a la confianza, y eso se nota también en los datos del turismo. ¡Gracias!